¿Son entre autoridades de distintos partidos? El caso, por ejemplo, de la alcaldesa de Maracaibo, el gobernador. ¿Tienen algún punto de acuerdo frente a este tema? Sobre el tema del contrabando, la alcaldesa de Maracaibo no ha dicho ni pido. Absolutamente no. Evelyn Trejo de Rosales. Evelyn Trejo de Rosales, que por cierto, yo vi en Maracaibo, la dimitivo aquí una fotografía del desastre que tenemos en Maracaibo. Y ojalá quisiera aprovechar la oportunidad para pedirle a la alcaldesa, oye, tiene que la alcaldesa hacer una gestión de riesgos en Maracaibo. Las cañadas están sucias, la basura no se recoge, que es su responsabilidad. No se limpien, desmalezan las cañadas, que es su responsabilidad. Y como diría María Bolívar, el gobernador no le da una ayudadita a la alcaldesa. No, ahí están las máquinas de la gobernación trabajando. Vamos a mostrar eso. Esto fue en la troncal del Caribe, en la cañada del sector Caribe. Y mire, mira esto, Vladimir. Mira el plástico, la basura que llegó arrastrado por las aguas de lluvia en las cañadas. Aquí está una máquina del gobernador, una máquina de la gobernación del Estado de Zulia trabajando, limpiando esa cañada. Aquí hicimos una rueda de prensa ayer con la presidenta del CLEX, con Magdalena Jalbuena. Magdalena Jalbuena. Y le pedimos al gobernador, a la alcaldesa de Maracaibo, que esta es su competencia. Esta no es competencia del gobernador. El saneamiento de las cañadas de Maracaibo, la recolección de la basura de Maracaibo, el desmalezamiento, el mantenimiento y la operatividad de estos cauces naturales de agua, son responsabilidad de la alcaldesa de Maracaibo. Ahora, frente a este tema tú dices que no hay ningún tipo de...